Mi papá era mexicano, se vino para Estados Unidos en el 21, cuando lo mandó Pancho Villa para Estados Unidos, porque él andaba con Pancho Villa, era secretario, y lo mandaron para Estados Unidos, lo mandó para que no pasara trabajo. Se encontró a mi mamá y le gustaba mucho y la seguía, porque era mi mamá enojada porque la seguía, pero se casaron, entonces no tenían trabajo. Un padrecito que los casó allá en El Paso, lo trajeron a Nuevo México, al seminario a Nuevo México, entonces el juez se los trajo para que cuidaran el rancho. Mi papá trabajó con el seminario, él cuidaba el rancho. Me rentaron una casa y me trajeron aquí, porque mis hijas se vinieron con mi hermano, mi hermano vivía aquí, se vinieron con mi hermano y se pusieron a trabajar, tenían 16 años. Al principio me dio miedo porque me dijeron que Gloria era un lugar en el que no podía criar niños, que era muy malo, que había gangs, hijos, pero mis hijos empezaron a ir al centro y ya se empezaron a salir, y entonces yo fui para allá a conocer las personas que estaban allí porque no quería a mis hijos que fueran ahí con alguien que no conocía yo. Y ellas me empezaron a ayudar también, las señoras en el centro. Y mis hijos empezaban a salir a jugar fútbol y todo, y ya estaba, ya me impuse. No estaba tan mal como me dijeron. Yo no quería ni dejarlo salir, pero no, estaba muy bien, muy apacible. Como tenía tantos niños que venían a la clase, adultos, chiquitos, chiquititos, toda clase de niños yo enseñé. Les enseñé a hacer piñatas, les enseñé a hacer máscaras, les enseñé a hacer cosas de pinturas, todo eso les enseñé. Y me gustaba mucho porque aprendí a desarrollarme, porque yo nunca había estado entre la gente así. Me ayudó mucho. Ya no tuve vergüenza pelearme con los de azarco que no quiero. Mugrero, aquí no. Cuando I retired, three boys came over here and told me, Ms. Carrillo, why don't you go back to the center? We don't have nothing to do. I stopped doing it because I thought I should stay home and relax for a while. I met one of the kids that I teach. He's doing all those paintings on the bridge. And he told me that he had become an artist because of me. I felt good. I felt really good. I felt really good.